PEGI 12 Es más intuitiva y más potente que nunca. Para hacer cambios hago clic sobre mi SIM. En vez de controles deslizantes uso el ratón. Esta novedad hace que sea más fácil que nunca la creación de SIMs que hasta el momento solo existían en mi imaginación. Mirad el nivel de detalle que podéis alcanzar. Hago clic en la cara de un SIM para refinar su aspecto. Es como jugar con barro. Puedo modelar una nariz, modificarle la boca, retocar los ojos. Estos nuevos SIMs pueden tener mi aspecto, el de un amigo o el de cualquier persona. También desde aquí asigno personalidades a mis SIMs. Puedo elegir sus voces y decidir cómo van a moverse. Aquí es donde empieza su vida. Ahora que ya tengo mis SIMs, voy a construirles una casa. En los SIMs 4 hemos rediseñado todas las herramientas creativas para hacerlas divertidas e intuitivas. Puedo acceder al mundo y hacer cambios con rapidez y facilidad. Coloco una habitación. Le doy la forma que quiero con el ratón. Y puedo añadir más con rapidez. Si no me convence la distribución, puedo seleccionar una habitación y moverla. Y los muebles y la decoración de la habitación irán con ella. Aún con todas las nuevas formas de personalizar una casa, construirlas más rápido que nunca. Las nuevas herramientas son táctiles, potentes y muy divertidas. Cualquier SIM estaría orgulloso de llamar hogar a esta casa. ¿Y cómo es la vida en ella? Voy a contaros la historia de mis SIMs. Sofía, Oli y André. Sofía tiene invitados y como siempre los chicos compiten por ganarse su afecto. Ahora mismo a Oli le va bastante bien. Mirad qué sonrisa. El chico se siente seguro. Aquí puedo ver su estado emocional. Por primera vez, hemos diseñado SIMs con emociones. Estas permiten conducir su forma de moverse, sentir, vivir y amplían el abanico de opciones. Podéis crear historias más intensas, con más posibilidades. Os enseñaré cómo. André está aburrido. Y yo quiero hacer que espabile. Voy a complicar las cosas. Haré que André le gane terreno a Oli. Con esta triste melodía he hecho que André logre sumir a Oli en una depresión. No puede contener las lágrimas. Voy a sacarlo de aquí antes de que se ponga en evidencia. La interpretación de André ha sido el do de pecho que necesitaba para despertar el interés de Sofía. Pobre Oli. Pobre Oli. Creo que me he pasado. Con el tiempo saldrá de la depresión. Se sentirá mejor, pero seguirá algo triste. Los estados emocionales me darán todo tipo de opciones. Quiero animar a Oli y tengo un plan. Creo que un poco de voodoo puede parar de los pies a André. Empleando el muñeco de voodoo, he hecho de André un sim furioso. Y Sofía pierde rápidamente el interés. Por suerte he creado un gimnasio casero. Y un saco de boxeo es el objeto perfecto para desfogarse. André sigue furioso. Pero tras unas cuantas rondas de puñetazos, lo está algo menos que antes. Aunque sigue enfadado, su estado emocional es menos intenso. Pero André necesita calmarse si quiero que siga teniendo posibilidades con Sofía. Estas variaciones de los estados emocionales me ofrecen nuevas formas de jugar con mis sims. Mientras André se tranquiliza, veamos qué hace Oli. El chico se siente coqueto y Sofía disfruta de su compañía. Ambos deben de haber estado viendo este atrevido cuadro. La decoración elegida influye en el estado emocional de mis sims. El ambiente se caldea y esta parejita pronto se sentirá apasionada. Y Oli tiene una pregunta para Sofía. ¿Te gustaría ver mi cohete? Eso sí que es ir a saco, pero a Sofía no le disgusta la idea. Mala suerte, André. Esta noche es de Oli. Desde solos de violín hasta muñecos de vudú, mis elecciones y las emociones que he hecho sentir a mis sims han cambiado el rumbo de la noche. ¿A dónde se han ido Oli y Sofía? Oli tiene un cohete de verdad. Y Sofía está impresionada. Oli recordará esta noche durante mucho tiempo. Y este es un buen punto para dejarlo. Gracias por ver el vídeo. Estamos deseando enseñaros más cosas de los nuevos sims y herramientas creativas de los Sims 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!